y está transcurriendo la duodécima fecha de la liga profesional con talleres de córdoba como puntero en un torneo donde está sucediendo de todo por ejemplo este domingo patronato cayó en Paraná frente a Estudiantes que está segundo en las posiciones el golazo de Sosa que abría el marcador de local y después llegó el de Apago Laza tras la falta y atajan justamente el remate pero en el rebote gana el futbolista pincha por último del prete pica lo favorece el rebote y define el partido 2 a 1 una fecha con muchas polémicas justamente en este caso de los arbitrajes no sólo pitana sino también lustó y vamos a la transmisión de la TV pública donde Colón venció a Central Córdoba de Santiago del Estero se va recuperando el equipo santafesino con este gol de Aliendro en otro de los partidos que ya vamos a repasar en un ratito más por ahora está ganando Independiente le vamos actualizando ese resultado